La familia de Alexis Gabe esperaba con tristeza a que la policía le informara a los medios de comunicación la devastadora noticia. Anunciaron que encontraron parte del cuerpo de Gabe en Plymouth en el condado Amador. Esencial para ese descubrimiento fue esta nota que agentes encontraron en casa de familiares del sospechoso, su exnovio Marshall Curtis. Él podía tener algo físico en sus manos para no prender su teléfono porque mucha gente sabe que tu teléfono es algo que los policías pueden ver más tarde. Ellos creen que eso fue direcciones a un lugar para dejar un cuerpo. Autoridades dicen que también encontraron los aretes pertenecientes a Gabe en el área. Con toda esta evidencia, afirma el oficial Cox, ellos creen que el crimen ocurrió en Andrew. Allí fue asesinada. Y la policía aún no sabe que fue lo que motivó a este individuo a matar a la persona que él decía amaba. Pero el papá de Alexis Gabe tiene una hipótesis. Dice que simplemente estaba obsesionado con ella, que habían terminado la relación varias veces, pero que el sospechoso no la dejaba seguir adelante. Gabe desapareció el pasado 26 de enero. Meses después, en junio, autoridades dieron con el sospechoso en el estado de Washington, pero murió tras un confrontamiento con ellos. La familia de la víctima espera encontrar los otros restos de su cuerpo. Ella tenía tan solo 24 años. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.